A continuación vamos a revisar el BMX, esta disciplina que se está masificando por supuesto y que ya tiene una trayectoria en nuestro país. Destacados competidores nacionales tomaron parte del último torneo continental y panamericano que se realizó en el Parque Peñarolén. Antonio Ruiz conversó con ellos. El circuito de BMX de Peñarolén fue testigo de un nuevo hito histórico en el deporte nacional y fueron tres chilenos sus protagonistas. El rider criollo de tan solo 19 años, Cristóbal Palominos, se inscribió en la final del Campeonato Continental y Panamericano convirtiéndose en el primer chileno en llegar a esta instancia en la categoría Elite. Un resultado que el joven nacional valora pero que se toma con calma. Contento pero no conforme, o sea, tenía ganas de más como yo creo que como cualquiera que en sexto lugar venía peleando toda la pista entre medio del grupo pero hay algunos errores en la pista que cuestan caro en esta categoría. Pero bien, sí, me sentí cómodo en la pista, me sentí bien andando y con todo el público que está apoyando fondos y que eso es muy bueno. Una carrera donde estuvieron riders de primer nivel como el colombiano Carlos Oquendo, bronce en Londres 2012 y Renato Resende campeón suramericano en Santiago 2014 y donde Palominos compitió a la par. Peleando con finalistas mundiales, con medallistas olímpicos que es Carlos Oquendo entonces sí, uno se siente bien, o sea, mi primer año Elite, 19 años y ellos ya llevan harto tiempo en Elite, entonces peleando con ellos es como un orgullo y aparte es como un parámetro para mí. Entonces, no, contento. Un resultado importante para el chileno que se está preparando de buena forma de cara a Toronto 2015 y que además ve con buenos ojos la posibilidad de disputar Copas del Mundo. Ahora se vienen los Juegos Panamericanos en Toronto que esperamos estar más preparados y como siempre a darlo todo. Después viene un C1 que en Perú creo y luego, bueno, no sé, antes de eso creo que el Mundial pero no sabemos si íbamos todavía. Así que eso, eso es lo que viene, las Copas del Mundo quizás alguna pero bien, jugamos bien con eso. Pero no solo en la categoría máxima destacaron los nacionales ya que en la serie junior masculina Felipe Godoy y Francisco Rojas terminaron cuarto y quinto respectivamente en el Panamericano coronando un gran fin de semana para el BMX chileno. Estamos felices de haber corrido en mi país de todo el apoyo de la gente que está y feliz del resultado que pudo haber sido mejor. Nosotros, con los dos chilenos que tuvimos en la final también somos uno de los grandes exponentes de la categoría somos unos que siempre están en las finales los que siempre, casi todos les tienen miedo que siempre parten bien y estamos dentro del grupo chico que son los mejores. Yo iba, por la primera curva yo iba entrando segundo pero se me metieron algunos argentinos y que iba tercero y ya después aquí hubo como unos choques y ahí ya me dejaron como en el quinto lugar y no estoy muy a gusto porque yendo tercero y llegar después quinto me restan los puntos UCI que yo estoy punteando para los, voy segundo, punteando puntos para la Olimpiada de Río. Un gran torneo de los jóvenes chilenos que se están encargando de impulsar el BMX para llevar la bandera nacional a lo más alto del planeta.